En Yucatán implementan plan de reconversión hospitalaria para enfrentar a COVID. El gobernador Mauricio Vila precisó que esto permitirá contar con 234 camas y 68 nuevas unidades de cuidados intensivos. Añadió que se inició una ampliación temporal del hospital de Valladolid y que también están contratando más personal médico. Estamos implementando una reconversión hospitalaria que nos permitirá ampliar las áreas y camas exclusivamente habilitadas para atender a quienes se contagien del coronavirus y requieran hospitalización. Así como para incrementar el número de unidades de cuidados intensivos para pacientes cuyo estado de salud sea más grave.